hola mi gente linda como están miren aquí ahorita haciendo el café va a ser el cafecito esta chica para que tomen con los guineitos majoncho miren qué bendición que lo regalaron guineo miren porque estas matas haraganas tienen racimos pero están tiernitos no son de aquí de las matas de huerta donde nosotros estamos sino que eso me los trajeron a regalar para que hiciera un rico desayuno o en la cena yo te iba a decir pero pero mamá este ya se va a terminar también ya que ya más te deja que lo traigan a de verdad miren mi gente ya está miren la perolada de café miren es rico ese café pero yo ahorita así como están no he tenido valor de probarlo la vez pasada decía yo aunque me hagan daño las cosas yo me la voy a comer y me la voy a tomar pero cuando uno ya se ve que ya ya va a ir con la una pelona con la pelona algo se arrepiente de las cosas y ya no lo hace porque ahorita aunque me den ganas del cafecito no no me lo tomo porque estoy con mi tratamiento de medicina para la boca del estómago ya ya cocinó mi hollada de té es que este cafecito dan ganas vieran el olor que se siente hasta cuando uno abrió la bolsa y lo echó al coche ay si eso es rico ese cafecito pero hoy así me quedo con las ganas bueno pues gente ya les voy a seguir enseñando cómo va a servir este rico desayuno así es vaya miren ya está el cafecito la mamá abierto un teje va a tomar nosotros un café bien en esta de ahí ajá bien se echa de ver el colorcito vaya a mí ahí se iba a traer una tapadera una tapadera hasta cuando venga aquí me acuerdo lo que voy a tapar jajaja ay ya no me acuerdo es que no me acuerdo no paso no paso no paso y un poquito de requesón también el requesón no tiene nada de grasa porque como requesón siempre lo poseen verdad si no tiene grasa yo lo estoy comiendo con tortillas tostadas o con una tostadita muy poquito de requesón pero me gusta cuando hay frijoles acorchado ay que así así es rico con sopita y un poquito de requesón hasta le puede poner queso rallado un poquito más para bajar queda pegado bueno gente lo vamos a acomodar y le vamos a seguir mostrando como vamos a comer jajaja bueno miren gente ya vamos a a desayunar con guineitos majonchos así es gente le digo yo que son de los que comen el cipitillo ajá caballo a ella se le encanta ponerle los guineos hasta la cipitillo a ella se los come crudo pero no falta el sombrero porque la panza ya la tenemos ajá jajaja loca bueno pues mi gente linda vamos a desayunar gracias a nuestro padre celestial siempre verdad porque él es el que permite que podamos tener el pan de cada día en la mesa y espero que así lo haga con toda la gente de lejos que tenemos verdad y gracias a ustedes por ayudarlos por estar siempre de los videos gracias por ponerlos ese like yo se los pague espero que estén siempre alentaditos con ánimo con ganas de ver nuestros videos aunque sea humilde y sencillo verdad vamos a darle gracias a nuestro padre gracias señor jesús muchísimas gracias por este rico desayuno que ha permitido que se prepare señor amado gracias papito lindo por estar siempre con nosotros estar a nuestro lado por no abandonarnos señor jesús y te suplico señor amado que llegue esa bendición a donde no la hay señor que llegue ese pan de cada día a la mesa señor que provea esos alimentos donde la gente no tiene nada que comer señor porque yo estoy segura que hay mucha gente en otros países que no tienen que darles a sus hijos no tienen que comer papá pero usted puede proveer esos alimentos señor usted llega donde toditos toditos los que no tienen y los que tenemos señor el pan de cada día en la mesa te pido por toda mi familia también señor hay familia de lejos que uno ni la puede ver como vive pero necesitan de usted señor yo sé que usted lo va a hacer papá de llegar a esos lugares donde no hay comida señor usted manda a sus ángeles del cielo a que lleguen con algo de comida con algo de dinero papá gracias papito lindo por estar siempre pendiente de toda la gente que nos tiene que comer gracias por estar con nosotros a nuestro lado por no abandonarnos muchísimas gracias señor jesús amén y amén buen provechito si están desayunando si están almorzando o están cenando y buen provechito para nosotros acá gracias gracias te voy a desayunar unas tostaditas con requesón mirende gracias y gracias y gracias ¿Verdad que esto puede ser la empanada o no? No se puede ser la empanada No se Nunca he hecho porque como siempre hay plátano Y a veces este dinero sale este techo Y si yo no se de a quien lo oí pero que dicen que si que se puede A ver va ¿Verdad? ¿Verdad la masa queda durita? Porque este dinero si te ha falto Queda este techo Y el plátano no ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad No 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 Vamos a ver la vecina que se está comiendo lo que no es de los regalos. Al menos que acuerden de uno, ¿verdad? Y le traen a regalar cosas. Sí. Los andan en la mente. Bueno gente, vamos a terminar de desayunar. Así es que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Se les agradece a todos por siempre apoyarnos y espero de todo corazón que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar siempre con nosotros. Estamos desayunando y almorzando. Muchísimas gracias por acompañarlos. Y espero que nuestro Padre Celestial me los cuide, me los guarde y me los bendiga. Hasta pronto.